Saime Cuando tú me bailas, me gusta, me encanta Yo quiero oír más, más de tu amor Baby, ¿sabes algo? Me gusta mirarte Esa es tu carita, esa figurita Ahora yo me convertí en fanático tuyo Ahora yo te quiero, muy cerquita mi niña Tú pa' mí, yo pa' ti, suena, suena bueno Yo pa' ti, tú pa' mí, suena, suena bueno Qué linda te pones cuando sales conmigo Qué bella tu luces cuando bailas conmigo Yo, 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 yeah, 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 yeah Yo, 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 yeah, 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 yeah Cuando tú me bailas, me gusta, me encanta Yo quiero oír más, más de tu amor Baby, ¿sabes algo? Me gusta mirarte Esa es tu carita, esa figurita Ahora yo me convertí en fanático tuyo Ahora yo te quiero, muy cerquita mi niña Tú pa' mí, yo pa' ti, suena, suena, suena bueno Yo pa' ti, tú pa' mí, suena, suena bueno Qué linda te pones cuando sales conmigo Qué bella tu luces cuando bailas conmigo Yo, 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 yeah, 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 yeah Yo, 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 yeah, 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 yeah Yo, 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 yo Gracias por ver el video.